En fin, en general, todas las personas que están trabajando, hemos dado un dictado de todos los teléfonos de los funcionarios públicos para que puedan hacer acuerdos, para que puedan llamar, durante todo el día para sacarse cualquier duda. Nosotros con el área de defensa civil, que está trabajando en el único hechizo donde se entrega rotonda, haciendo el negocio sobre la comunicación de todos los vehículos de la empresa y el control lógico y la libertad de cada persona que esté y tomando el estado de temperatura porque si no tiene ningún problema, si no se debe de tomar un problema. En fin, las medidas que existen por favor las estamos cumpliendo absolutamente todos. Las medidas para ir paliando por la situación de términos económicos son las que le he explicado. Cualquier otra duda está disponible en todos los secretarios y quienes saben para evacuar lo que sea y por esto hemos hecho escorreros riesgos. Lo quisimos hacer por teleconferencia y lo quisimos hacer esta reunión, esta charla con los clientes. Hoy desde el comité de crisis de la provincia se recomienda, incluso en pantalla, teniendo en cuenta un concepto de porcentaje y la eficacia. Hoy, ¿qué pasó a la reunión? ¿Se suma? No tengo que hacer en el uso de barricos para todas las actividades sociales y comunitarias. ¿Y si se suma podría seguir una gestionativa de nacer un nacionalismo? Eso se recomienda fundamentalmente cuando hay ya un transporte viral en la comunidad. Nosotros todavía no lo tenemos, pero sí estamos evaluando y es más. Hemos pedido un presupuesto para enfrentar, porque eso es toda medida que nosotros tenemos una consecuencia. Y el Poder Pumpliva también es una responsabilidad del cliente que está a disposición. En ese marco, ¿cómo estamos viendo la demanda de comprar 4 o 5 mil barricos? ¿Para qué? ¿Podamos poder darle a la ley en una cometa? ¿Se va a terminar en México? Segundo que sí. Tiendo que debería haber una presión como una decisión, pero nosotros como cuerpo, como tipo de trabajo del municipio, como analizado, y vamos seguramente en el transcurso de la semana que viene a formalizar esto de manera rápida que nosotros, al formalizarlo, podamos entregarle los prospectos a mí para la población, para que transigüe y se cuide cada uno con el mismo cliente. Por las redes sociales se los dio recorrer la declaración en el nuevo hospital a usted y al doctor Piz, el director del hospital. ¿Esto es previendo algún movimiento o alguna acción que le vamos a dar? Los que analizan la realidad, como se va a saber un alumno, claramente dicen que esto en algún momento bastante, tenemos 250 respiradores, tampoco significa que si hay 1000 casos, los 1000 casos que tienen un respirador, seguramente un 10% o un menor porcentaje, son los que necesitan respirador. Pero si es necesario mantener el aislamiento y los cuidados que tiene que ver, y por eso si se ha definido con el programador y con el Ministro de Salud, el nuevo hospital, que todavía no fue empleado para dejar la presión de nuevo, lo transforma en un hospital de campaña por 50 años y poner todo el tratamiento necesario para el tratamiento de aquellos casos que tengan coronavirus o síntomas. y que requieran, y además requieran internación, en el caso de los que no requieren internación. Y otro otro tema, que aquellos que después tengan el alta, necesariamente tienen que tener los 15 grados de cuarentena. Estamos viendo alternativas, estoy hablando de la que voy a ser tanto por la curva, para aquellos que salen y tengan el alta del coronavirus, puedan terminar una cuarentena para no contagiar de la familia. Es una palabra muy buena, que todavía hay que conocer.